Con un beso de su boca Puso a soñar mis amores El niño fue apasionado Y ahora sufre por amores Su panzaña, su boca Un recuerdo, sus sabores La tonta desmemorada Lo han negado por ser pobre ¿Cómo que te vas llevándote olores? Si ha entristado un indio por cuestión de amores Como que eres falsa, como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato te rajas Como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio tiene lo que tú no vales Tiene rasgos fuertes para levantarse Y al levantarse jamás recoge Lo que han recogido antes Como que te vas llevándote olores Si ha entristado un indio por cuestión de amores Como que eres falsa, como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato te rajas Como que eres falsa, como calabaza Cualquiera te pica y tú al rato te rajas Como que te sobran los sentimientos Y al levantarse jamás recoge Lo que han recogido antes